¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lixi y ella es Sandía y bienvenidos una vez más a mi canal. Algunas veces nos hemos preguntado si los hamsters pueden bañarse con agua y con jabón porque tal vez el animal ya huele feo, el hamster ya huele feo y comienza a oler feo también nuestra habitación o el lugar donde lo tengamos. ¿Qué es el hamster? Sino más bien la casa o el lugar donde tengamos al hamster, que no estamos lavando muy bien la jaula, que no estamos lavando muy bien los accesorios, que no estamos lavando constantemente la jaula y por eso puede llegar a oler mal el animal. Pero ya les digo yo que los hamsters no pueden llegar a oler feo por sí mismos. Entonces, ellos son bastante limpios, se acicalan a cada rato, cada que nosotros lo agarramos y lo dejamos se acicalan porque no quieren a oler a humano, quieren a oler a hamster. Entonces, por eso ellos siempre se están acicalando, siempre se están quitando la suciedad de encima, cada que comen se acicalan. Entonces, los hamsters son muy limpios en ese sentido. Entonces, ya les digo yo que lo que produce el olor, lo que produce el olor desagradable es la jaula, el lugar donde lo tenemos y no el hamster como tal. Porque si nosotros tenemos los accesorios y la jaula y todo absolutamente limpio, como debe de ser, el hamster no olerá mal y por ende nuestra habitación o donde tengamos el hamster no va a oler mal. Pero ya volviendo a la pregunta de si podemos bañar a nuestro hamster, la respuesta es no. Porque los hamsters es su naturaleza, no se bañan con agua, no se van y se meten a los ríos, a donde sea, donde haya agua, a bañarse. No son así. Entonces, de hecho, ellos provienen de lugares secos, de lugares donde no hay mucha agua y no es algo que les gusta a ellos como que bañarse con agua. No les gusta, entonces, si nosotros bañamos al hamster con agua y con jabón además, lo que vamos a hacer es que el hamster se enferme y se resfríe. Diles, Andy, que ustedes huelen bastante bien porque son bastante limpios y pulcros y se acicalan a cada rato y seguramente ahorita que te deje de agarrar, te vas a ir a acicalar. Entonces, te voy a decir todas las consecuencias que tiene bañar a un hamster con agua y con jabón. La primera que ya le dije que es que el hamster pesque un resfriado. Que el pelo del hamster comience a debilitarse y por ende se caiga. Que su piel se comience a irritar y que comience a ponerse de color rojizo. Además, que pudiera también tener una especie de micosis, una especie de hongo. Puede entrarle también jabón y agua en los ojos y hacer que los ojos se le irriten y comience a ponérseles bastante rojos. También puede entrarle agua y jabón en los oídos del hamster y que a la larga le produzca sordera al hamster o alguna u otra infección. Que el agua también, y esto es muy común, que el agua le entre por la nariz al hamster llegando hasta los pulmones. Y esto puede traer complicaciones también para el hamster. O que se ahogue el hamster o al momento de que estamos bañando al hamster se nos resbale porque traemos las manos mojadas, también traemos jabón. Y además los hamsters no es que sean bastante quietos, de hecho son muy, muy, pero muy inquietos. Y les encanta estarse moviendo, entonces no es que se vaya a quedar quieto. Y además, agua en nuestras manos, jabón en nuestras manos. Un hamster súper resbaloso en nuestras manos. Lo que va a pasar es que se nos va a caer y se va a romper un hueso. O si tenemos suerte, solamente va a tener alguna u otra lesión el hamster, pero lo más probable es que de una altura el hamster se pueda romper un hueso. O cuando estemos intentando bañar al hamster, pues el hamster va a comenzar a estresarse demasiado porque no quiere, no le gusta, va a querer salir, va a querer huir de nuestras manos. Y lo que va a comenzar a hacer es tirar mordiscos a diestra y siniestra. Entonces, nosotros podamos asustarnos soltando al hamster y que este se caiga y se rompa un hueso. Además de que el hamster ya va a tener bastante estrés, lo único que va a querer es que lo dejen en paz. Y esto va a hacer que su sistema inmunológico se debilite, trayendo consigo que pesca algún resfriado o cualquier otra enfermedad. Ahora, también si nos ponemos a pensar, los animales, cada uno de ellos tiene una manera para asearse. Entonces, los hamsters también tienen su manera para asearse, no es que nosotros nos tengamos que ocupar de su higiene. Claro, de su higiene personal, de bañarlo, a eso me refiero. Entonces, obviamente si nosotros tenemos un hamster nos tenemos que preocupar por su higiene, pero de la jaula y de sus accesorios y de que esté bien allí adentro de donde lo tengamos. Pero de él como tal, no. Ellos son responsables de limpiarse, de acicalarse, de todo. Entonces, nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para bañar al hamster, él solito se baña. ¿Con qué? Pues con su boca, con sus patas, con sus manos, con su hocico, es todo lo que ocupa para bañarse. Y no debemos obligar al hamster a hacer algo que no quiere, ¿ok? Si no se quiere bañar, no hay que obligarlo a bañarse. No me estoy refiriendo a agua y con jabón, porque hay otras maneras de ofrecerle algo al hamster para que se bañe. No me estoy refiriendo a agua y jabón. Simplemente, si el hamster no quiere hacer algo, cualquier cosa, si no lo quiere hacer, no hay que obligarlo, ¿ok? Hay que respetar que no quiera hacer eso y dejarlo en paz. Ahora, si vamos a bañar a nuestro hamster, no con agua y con jabón, sino con otras técnicas y otras maneras, lo que debemos hacer es buscar un lugar tranquilo, un lugar bajo o lo más cercano al piso por si se nos llega a caer, pues por lo menos que no sea una altura súper alta, sino que esté más pegado al piso y que el golpe no vaya a ser tan severo, tan grave. Entonces, un lugar pegado al piso, si se puede, no sé, arriba de la cama, en la sala o en el piso como tal, pero poniendo algo abajo. Y les voy a recomendar que cuando vayan a tratar de bañar a su hamster, por lo menos que sea en un día caluroso, que no haga frío, una vez por mes y con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Y ahora voy a nombrar tres maneras de ayudar a nuestro hamster a limpiarse y a quitarse la suciedad de encima. Aunque ya les digo yo que ellos pueden hacerlo solos, no necesitan de nuestra ayuda, pero bueno, podemos ayudarlo a bañarse de las siguientes maneras. La primera forma de ayudar a nuestro hamster a quitarse la suciedad de encima es con arena para chinchillas. Lo que vas a hacer es ir a la tienda para mascotas más cercana de tu ciudad o a la tienda de mascotas que tú prefieras y vas a pedir que te muestren pues la arena de chinchillas y te van a traer algo así. Esto es arena para chinchillas, está bastante suave, es un poco granulosita, pero no tanto, o sea, es bastante finita, por decirlo de alguna manera. Es totalmente blanca y aquí se las voy a mostrar. Con la luz brilla un poquito, está, hay que decirlo todo, tiene como algunos destellos con la luz. Pero bueno, esta es arena para chinchillas y la verdad es que no está muy cara. Venden de algunas marcas y por lo menos aquí en mi ciudad venden, pero no de marca, sino, no sé, o sea, la venden a granel. Puedes comprar la que tú quieras. Entonces yo compré de esa y ha salido bastante buena. Pero bueno, la arena de chinchillas la podemos utilizar dos veces. Yo la utilizo dos o tres veces. ¿Por qué? Porque no se ensucia tan rápido, ¿sabes? O sea, te puede durar bastante la arena para chinchillas. Ya si ves que tu hamster pues ha hecho pipí, se hizo pis, hizo popó, etcétera, etcétera, pues hay que tirarla, no hay que volverla a poner, ¿ok? Entonces, yo no la dejo dentro de la jaula de mi hamster porque algunos hamsters las pueden utilizar como baño y ahí hacer sus necesidades y es lo que no quiero. Porque al rato igual se vuelve a tallar con eso mismo y no me gustaría tanto. Entonces yo se la pongo a Sandy una vez por mes, una vez por dos meses, cada que hago que pues esté un poquito sucio su pelito. Pero ya les digo yo que dejo que Sandy haga todo esto por ella misma y algunas veces sí se la pongo para que se dé un baño fresco y al final quede pues feliz, ¿no? Entonces aquí está su arena. Esta cosa es una bañera, por decirlo de alguna manera. Es un tazón para comida de pájaro grande, como por ejemplo un cinzontle, un jilguero, algún perico, ¿sabes? O sea, es algo así súper grande. Aquí va la comida igual y yo le he puesto aquí a Sandy la arena y aquí cabe perfectamente bien mi hamster. Entonces, aquí Sandy hace sus baños. Y cuando tú le pones este tipo de arena a tu hamster vas a comenzar a ver cómo el hamster se acerca un poco curioso. Si es la primera vez y ya van varias veces que se la pones pues ya sabrás lo que pasa. Pero bueno, si nunca se la has puesto te cuento un poquito qué pasa. Se acerca en plan, ¿qué es esto? Comienza a explorar, después se mete, se tumba panza para arriba. Comienza a tallarse y dos o tres veces hace lo mismo. Y con eso es más que suficiente. Ya están limpios y su pelito les brilla. Se le ve bastante espongosito y se ve bastante bien. Ahora, varios puntos a considerar. El baño se debe de ofrecer por la tarde, en un día caluroso, en una habitación cálida. Que el baño no dure más de 10 minutos. Y obviamente cuando el hamster esté activo, ofrecerle la arena. Si se mete a bañar, por decirlo de alguna manera, se la dejamos. Pero si vemos que no le hizo mucho caso y prefiere no bañarse y no tocarla, pues no tiene ganas de bañarse y respetemos que no quiere bañarse. Ahora, si no consigues la arena para chinchillas, pero tienes arena de playa que te hayas traído de alguna playa de recuerdo, yo que sé, o que la consigas, yo que sé. ¿Puedes utilizar esa arena de playa? Sí. Lo único que tienes que hacer es desinfectarla para que esté bastante limpia y así ofrecerse la al hamster. Ahora, si ves que el hamster no tiene ni idea de para qué es la arena para chinchillas, entonces lo que puedes hacer es ayudarlo. Con un cepillito de estos, ¿vale? De cepillo de dientes, lo voy a destapar. Vamos a ayudar al hamster a darse un baño. Vamos a poner un poco de arena en su espaldita, obviamente evitando la nariz, ojos y oídos, para que no le vaya a entrar arena ni nada. Entonces le vamos a espolvorear poquita arena y lo que vamos a hacer es cepillar su cuerpo de adelante hacia atrás y de atrás también hacia adelante. Entonces, muy muy delicado el proceso, casi casi no tocarlo, solamente que alcance a tocar el pelito y ya está. Ok, nada brusco, todo con delicadeza y mucho cuidado. La segunda manera de bañar a nuestro hamster o de ayudarlo a que se quite la suciedad de encima es con shampoo en seco. Recomiendo más la arena para chinchilla, pero bueno, si no tienes ni arena de chinchilla ni arena de playa, lo que puedes hacer es ir a comprar un shampoo en seco. Entonces, el shampoo en seco es más o menos igual que la arena para chinchilla, tiene la misma textura. Y de igual forma, como lo hicimos con la arena para chinchilla, lo que vamos a hacer es ponerle al hamster de la mitad de su cuerpo para abajo. Y con movimientos súper suaves, vamos a empezar a cepillar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Obviamente, procurando que no caiga nada de shampoo en polvo ni en los ojos, ni en las orejas, ni en la nariz. Y la tercera manera de bañar a nuestro hamster es que con un pañuelo súper limpio vamos a humedecerlo nada más con poquita agua que no esté fría, pero que tampoco esté caliente, sino agua un poco tibia. Vamos a humedecerlo y con eso vamos a tallar de igual manera la espalda del hamster de la parte media baja. Vamos a empezarlo a tallar en dirección hacia donde tiene la calidad del pelo del hamster. Y después, con una parte seca, ya sea del mismo pañuelo o de otro, como tú quieras, vas a empezar en plan de secado, igual, de arriba para abajo, en dirección a la caída del pelito del hamster, para secar toda el agua que haya quedado. Ahora, si consigues también toallita para mascotas, pero que no tenga ni olor, ni aroma, ni nada así por el estilo, puedes también tallar al hamster, obviamente no bruscamente, sino suavemente al hamstercito de su espalda media baja, con toallitas húmedas para mascota. Obviamente que no tenga ni olor, que no tenga absolutamente nada. Y ya después secar con cualquier pañuelo la espalda del hamster o el lomo del hamster, para que no quede ningún resto. Y ya después de cualquier baño que le hayas dado al hamster, que ya el hamster esté totalmente seco, ojo, no hay que utilizar ningún tipo de secadoras para secar el hamster. No, esto se tiene que hacer con pañuelitos secos, en una habitación cálida, tranquila, hasta que el hamster esté totalmente seco. Vamos a regresarlo a su jaula y anteriormente, ya después de que el hamster lo hayamos bañado y todo, haber limpiado la jaula, que ya esté lista, que ya esté totalmente limpia y todo, para volver a poner al hamster allí. Después del baño vamos a dejar al hamster tranquilo, que no esté nervioso, para que comience a regresar a su estado natural, que no esté nervioso, que no esté a la defensiva. Para que no nos vaya a morder ni nada. Y que pueda descansar bien. Hay que recordar que esto lo tenemos que hacer en un día caluroso, por la tarde cuando el hamster esté despierto. Y si ya después de todo esto sigues notando que el hamster huele mal, que esto ya es súper raro y no es normal, tienes que llevarlo al veterinario lo más pronto posible para que lo cheque y lo evalúe y a ver si no está enfermo. Ahora te voy a decir 11 maneras de mantener al hamster limpio sin bañarlo. Limpiar la jaula de una o dos veces a la semana, lavar los juguetes y accesorios por lo menos una o dos veces por semana, lavar el comedero cada que le vayas a rellenar de comida, lavar el bebedero diario o por lo menos cada tres días. Quitar después de ocho horas cualquier resto de verdura o de fruta dentro de la jaula. Quitarlo, sacarlo de allí. Quitar heces del hamster visible, si vemos que por allí hay una o dos pocos por allí, pues hay que retirarlas, hay que sacarlas de allí para que no huelan mal y que el hamster no le vaya a hacer daño después. Quitar el sustrato que veamos que se ha mojado, ya sea porque el hamster volcó el recipiente con agua o porque simplemente el bebedero estaba goteando o porque el hamster acaba de hacer pis. Entonces hay que retirar todo ese sustrato y poner nuevo, poner seco. No agarrar al hamster después de comer con las manos sucias, no jugar con el hamster en lugares sucios, no tomar al hamster después de haber agarrado a otras mascotas que tengamos en casa. Y no volver a poner juguetes de madera que ya fueron orinados por el hamster, volverlos a poner dentro de la jaula porque eso puede que esté produciendo los malos olores. Y bueno pues esto ha sido todo por el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si fue así por favor no olvides dejarme un buen like. Para saber que este video te ha gustado y que quieres ver más videos como este en el canal. Recuerden que yo soy Lexin y que nos vemos en el siguiente video, ¿vale? ¡Chao! Sandy diles adiós y que nos vemos en el próximo video.